En ese mundo latino No, no, no hay que ser profesional En ese mundo latino No hay que ser profesional Solo entender de sonidos Para que puedas gozar Sal, gozar, ven, vamos a bailar Vamos a gozar En ese mundo latino Vamos a bailar Vamos a gozar En ese mundo latino Para llegar a la fama Una sola grabación Para, para llegar a la fama Una sola grabación Porque mi mundo latino Comprende lo que es amor Sal, gozar, ven, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a gozar En ese mundo latino Yo se lo dije a maldita Y también a Ceperino Que divino, ¿no? Vamos a bailar, vamos a gozar En ese mundo latino Yo se lo dije que mi rumbe estaba buena Que no quería piedra en mi camino En mi camino, no Vamos a bailar, vamos a gozar En ese mundo latino Yo se lo dije a Boringue Ecuador, cubita, Panamá También el argentino El argentino, no Vamos a bailar Vamos a gozar En ese mundo latino ¡A gozar! ¡Buen, ven! ¡Buen, ven! En ese mundo latino Ven, 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 ven Que divino, ¿no? En ese mundo latino Que mundo, que mundo, que mundo, que mundo divino En ese mundo latino Vamos a gozar, vacilar, la rumba buena Mira, yo no quiero piedra en mi camino En ese mundo latino Ven, 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 bailando, mamacita Con cariño En ese mundo latino Tumbele, tumbele, tumbele Que sabros y nos vamos a gozar En ese mundo latino En ese mundo latino Vamos a vacilar, mira que buena está En ese mundo latino En ese mundo latino No tiene por qué llorar En ese mundo latino Yo traigo la rumba buena Vamos a vacilar Vamos a vacilar En ese mundo latino ¡Fuey! ¡A baslar! ¡Fue para! ¡A costar! ¡Mira que rico! ¡Fuey! ¡Ey! En ese mundo latino Yo se lo diga a Sabre y Maribel, mira que divino En ese mundo latino Gozando, bailando, que rico, que mira que estás en ferino En ese mundo latino Te invito, te invito a gozar en el mundo, en el mundo latino En ese mundo latino ¡Ey! ¡Fuey! ¡A baslar! ¡Juega! ¡Esta Quique! ¡Juega! Latino Latino